Y bueno, antes de comenzar con el vídeo, acordaros de suscribirse al canal y activar la campanita para que os lleguen todos los vídeos que subo Y también dejar un like por esta mansión y este castillo que es de diamante Y decir que tenéis los canales en la descripción de Eduardo y de Serpen, que han hecho ellos la casa en directo Y bueno chicos, acordaros de suscribirse al canal y activar la campanita Y dadle like al vídeo si no queréis que este pobrecito gatito bebé muera ahogado en la lava Así que en los próximos 10 segundos tenéis que suscribiros activando la campanita y dejar un like y un comentario para que este pobre gatito bebé no muera Así que dentro vídeo ¡Hermanito rata! ¿Qué pasa? Mira esta mansión, este castillo de diamante, mira, tiene un creeper de oro ahí arriba, ¿lo has visto? Sí, sí, qué pequeña es esta casa Sí, vamos, súper pequeña, ¿eh, rata? No, está aquí Ah, vale, vale, joder, pues para ser de pobre esa casa es bastante grande ¡Rata! Bueno, bueno Rata, te voy a decir una cosa Mira, vamos a aparcarlo aquí a los cerditos En el anterior vídeo, ¿vale? Hemos llegado a muchos likes Y han votado en los comentarios que el bebé cerdito Que es el que tú tienes, es este Han votado que le llamemos Porky Así que se va a llamar Porky Van a ser Porky y Peggy Hola señor Porky Así que, bueno, rata, vamos a ir a la casa de este vecino Y vamos a decirle que nos dé algo, ¿no? Porque solo tengo zanahorias ¡Hola vecino! ¡Hola, buenas! Somos nuevos en el vecindario ¡Eh, rata! ¿Dónde vas? ¡Eh! ¡El cerdo ha sido Porky! Vale, vale, me meto yo también Me meto, me meto, ¿eh? Venga, venga, venga ¡Vamos! Este está muy gordo, ¿eh? Este no entra Vale, vale, vale Este es que come mucho Peggy es que le encanta comer Mira, le vamos a dar una zanahoria Mira Es que le encanta comer, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye! ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué ha tenido un hijo? ¡Otro cerdo! ¡Ha tenido un hijo! Bueno, pues ya esto Ya hemos aumentado la familia Ahora que pongan ¿Qué nombre le ponemos a estos cerditos? Hasta que tengamos un zoológico de cerdos Madre mía Sí, sí, porque hay que hacer en el aquí No hay que llevar un zoológico Sí Y pues por ahora tenemos tres cerdos, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado De que no... Madre mía Madre mía Bueno, vecinos Es que mira Hemos venido aquí Porque hemos visto este castillo súper grande Y hemos dicho Uy, estos vecinos seguramente sean millonarios Entonces, pues nosotros solo tenemos zanahoria Y queremos alquilar una habitación o una casa Es que somos pobres Entonces, claro ¡Por fa! Sí, miren Por acá tenemos una casa A ver, a ver A ver, venga, venga, venga ¡Rata! ¡No soy millonario! ¡Rata! Vamos montada en el cerdo Que no se te olvide ¡Venga, vamos! ¿Esta casa no dais? Ah, está muy bien ¿Qué tiene? ¿Dos pisos, no? Sí, correcto Sí, dos pisos Pues está muy bien Así Yo vivo abajo Y la rata arriba Bueno, te incluye dos camas Te incluye un coche Ah, muchas gracias, Celote Muchas gracias Que me va a dar un casco Espérate Espérate que me baja Dámelo, dámelo Venga, dámelo, dámelo Espérate que se me cae el cerdo ¡Ay! ¡Corre, Peggy! Venga, vamos Venga, vamos ¡Corre, corre! Venga, rata Que los vecinos nos van a regalar esta casa A ver Déjame entrar Venga, venga Entramos, entramos ¡Hola, qué chula! Entra con los cerditos Que si no se van a escapar Mira, mira El cerdito me va a estar aquí No, los cerdos son buenos Mira, los meto yo Bueno, yo te digo ya Que son muy traviesos, eh Que en el anterior vídeo Casi se me escapan Y que te diga el ocelote Que también estuvo Ocelote A que tú viste como los cerdos se escapaban ¿Eh? ¡Eso, eso! ¡Sí! Por eso ¿Es el mismo? Sí, es el mismo ¿Verdad? Bueno, entrar a la casa Que si no se van a escapar los cerdos Entrar, entrar ¡Eso! Entrar, entrar Que se escapa el pequeñín Venga, vamos, vamos Vale Entra ocelote Bueno, el se va Bueno, vecino ¿Tú cómo te llamas? ¿Eso? ¿Hola? Eduardo Ah, mira Tiene un sombrero muy chulo ¿Tú qué, eres detective? ¿Y unas gafas? Sí Sí Ah, ¿eres detective? Ah, ya decía yo Que tiene una casa muy grande, eh Claro ¿Y tú qué eres, señor? Eso ¿Tú cómo te llamas? Y yo un acolote ¡Ay, ha empezado a llover! ¡Ay, Dios! Buenísimo ¡Ay, si no se va a otra casa! ¡Iro, iro, iro! ¡A vuestra casa! ¡Que va a empezar a llover! ¡Corre, corre! ¡Adiós, vecino! Muchas gracias por la casa ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Es que mira lo que he encontrado! ¡Ay, que me he montado sin querer aquí! ¿El que pasa? Mira, hay dos camas Bueno, a ver Mira, hermanito Mira, voy a bailar ¡Voy a bailar! ¡A bailar! Bueno Vamos a investigar la parte de arriba, ¿no, hermanito? Venga, vamos a subir por aquí Pero yo creo que no, eh Mira, ahora que no nos escucha el lo vecino Desde aquí Podemos investigar a los vecinos Desde esta ventana ¿Es verdad? Sí ¡Madre mía! Este castillo es súper grande No se ve ni el castillo entero De lo grande que es, eh Que todo el mundo Yo creo que este castillo no lo han construido ellos, eh Lo han construido en la antigua Egipcia No, yo creo que sí lo han construido ellos De hecho, hermanito Todo el mundo que está viendo esto Se tiene que suscribir Activando la campanita Y dejar un like Porque estas casas cuesta mucho construirla ¿Verdad? Sí, la verdad que... ¡Horas y horas! ¡Hermanito! ¡Que tenemos una gotera! ¡Que tenemos gotera! ¡Hermanito, cierra! ¡Vete, vete de aquí! ¡Cierra! Espérate, espérate Que voy a coger un trozo de tierra ¡Ay, que me he caído! Ya está ¡Eh! ¿Qué es lo que hay aquí? Me he caído, a ver Hermanito, ¿qué hay? ¡Hola, de autor Desconocido original ¡Ay, un libro! A ver, hermanito La última vez que abrí un libro Pasaron cosas muy extrañas Habían brujas A ver, voy a abrir A ver qué pasa En la sala de encantamiento Están las riquezas del vecino Detestive Y su cocinera Ocelota ¡Hermanito! ¿Pero no era un ocelote? ¡Ah! A lo mejor no se está mintiendo Ya ha matado a ocelote Y se ha convertido en ocelota ¡Claro! Puede ser, puede ser ¡A lo mejor es la novia del ocelote! ¡Es verdad! Y también pone que la riqueza La tiene en la sala de encantamiento Yo no sé dónde está esa sala Pero podemos investigarla Pero, hermanito Una cosa ¿No te has dado cuenta Que hay aquí un césped verde? A ver, vamos a entrar por aquí ¿Y estas antorchas? Espérate, hermanito Vamos a cerrar aquí Para que nos vean los vecinos Vamos a venir Se ve que el antiguo vecino Que vivía en esta casa de tierra Pues hizo esta sala Mira Hay que tener mucho cuidado Que los vecinos no nos vean, ¿eh? Pero esta sala La ha tenido que hacer El antiguo vecino Espero que estén vivos, ¿eh? Vamos a salir un poco de la casa Mira, hermanito Hermanito Escucho a los vecinos desde aquí No, hermanito No salgas por aquí Por aquí no, por aquí no No, no, no Hermanito, sigue mami Vale, vale Por aquí Vamos a tocarle la puerta a los vecinos Mira, 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 hermanito Vamos a subir por aquí Vale, hermanito Yo subo Y tú subes ahora Vale, vale, vale Hermanito Vamos a robarle Hermanito, tengo un pico Vamos a robarle todo Venga, venga Está lleno de diamantes, ¿eh? Venga, cógele todos los cofres Y también hay internetos Hermanito Espérate Escuchalo Que el vecino Que los vecinos están en nuestra casa Corre, vámonos, vámonos Oye, que sinvergüenzas que son Ay, mira, está lleno de diamantes Vamos a cogerlo de mientras Vale, vamos a coger por aquí Hermanito Vamos a contarle a los vecinos Como han pasado la noche Hermanito, hermanito Vámonos Corre, corre, corre Venga, venga Entra, entra, entra No Hermanito Vale, vale Vámonos, vámonos, vámonos Que no nos hayan visto Menos mal, hemos sido muy rápidos Vámonos para casa Que están llamando a las puertas Venga, vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Si nos preguntan dónde hemos estado Le decimos que nos hemos estado duchando ¿Vale, rata? Venga, venga, venga Sí, sí, porque había lluvia Madre mía, sí que es grande esta sala Claro, tiene que llegar hasta la casa del vecino Oye, tengo una idea Mira, vente, vente, vente Venga, venga, venga Pero hermanito Cierra esto con la alfombra Ay, Dios mío Vamos a abrirle, vamos a abrirle Vente, vente, mira Hola, vecinos ¿Qué tal? Hola Es que Hola ¿Cómo han pasado la noche? Pues, la verdad ¿Qué noche? Si es de día todavía Eso Bueno, bueno, a ver Solo ha llovido Solo ha llovido ¿Cómo ha pasado la lluvia? Pues muy mal Muy mal, muy mal Teníamos goteras Mira, entrar, entrar Teníamos goteras aquí arriba Esto es una falta de respeto Que compremos una Bueno, no hemos pagado nada Pero que compremos una casa Y venga con goteras Mira, por ahí entraba el agua Y casi nos salta un bicho Sí, de hecho Bueno, cuando me lo ha hecho Sí, es que el otro vecino se quejaba mucho Claro, y el antiguo vecino ¿Qué le ha pasado? Está ¿Cómo? ¿Lo matamos? ¿Lo mataste? ¿Cómo? ¿Cómo que lo mataste? ¡Ah! Tenía hambre Hay más goteras aquí Ay, Dios mío Hermanito Hermanito Bueno, vecinos Espero que haya sido broma Espero que haya sido broma ¿Qué? No ¿No? ¿Y por qué lo matasteis? ¿Qué dice el antiguo vecino? Era un perro ¿Era un perro? ¿Y por qué? Encima un perro No sé Era amarillo Era color amarillo No Hermanito Ese es Mickey Crack No puede ser Hermanito Adiós Ay, Dios mío ¿Qué hubiese sido tan malo? ¡Una cosa! ¿Qué pasa? ¿Una cosa? ¿Qué pasa? ¿El perro se estiraba? ¿El qué? Sí ¿Qué pasa con el perro? Era Mickey Crack ¿Por qué? ¿Qué le pasa al perro? ¿Con que se estire? Ah Bueno, bueno, bueno Pues yo creo que Mira, ha dicho cállate Eso es porque el vecino de Steve Le ha dicho a los celotes De que no dijera nada Y se la ha escapado, eh Eso es de que han matado A los antiguos vecinos Pero mira, hermanito Ya tenemos toda la riqueza De los vecinos Con esto podemos Mira, vamos a poner Un cofre aquí ¿Vale? Y vamos a armarnos Si nos preguntan los vecinos Les decimos de que Hemos trabajado mucho Mira Vamos a coger dinamita Vamos a guardar esto Vale, vamos a coger manzanas también Toten de la inmortalidad Elitros Vale Bueno, rata Mira, yo ya estoy lleno de cosas, eh Bueno, voy a coger una espada también Para armarnos Pero mira lo que he descubierto Y tú no ¿Qué has descubierto? ¿Eh, rata? Mira, mira, mira ¿Ves esta ventana? Voy a hacer un truco de magio Espérate, espérate, espérate Rata, un momento ¿El qué? ¿Qué truco de magio vas a hacer? Venga, venga Ah, pero rata Eso no es un truco de magio Eso es hacerlo yo también Eso es con unas elitros Con unas elitros Eso es muy fácil Rata, mira Mira, mira Podemos ir al tejado de los vecinos Y colarnos Voy a coger esto A ver Vamos a poner por aquí Vale, rata Me voy a poner las elitros yo también ¿Quién me está llamando? Espérate, rata, dime ¿Qué he cogido el teléfono? ¿Qué es el tejado de los vecinos? Y los vecinos están en nuestra casa Tocando la puerta Ah, están tocando la puerta Espérate, que le cojo yo Y le digo que tú has ido a hacerlo a comprar Voy, voy Voy, 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 voy Eh, hola, buenas Hola Vecino, una cosa Tengo una queja ¿Podéis traerme antorchas? Es que tengo mucha oscuridad en la casa Y me van a entrar creepers Ah, sí, cierto Eh, eh, serpent Eh, yo voy por las... Por eso, traerme antorchas Que está esto muy oscuro Sí, una disculpa No pasa nada Hola Hola, celote ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, güey ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? Me puedo comerte ¿Qué? ¿Comerme no? Pero si soy una oveja Te voy a comer No, 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 no No me va a comer 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 Mira Estoy volando ¡Ay, yo! ¡Que muero! ¿Quién está volando? Voy a comer, voy a comer Voy a comer ¡Venga, venga! ¡Rata! ¡Que estoy aquí encima! ¡El tejado! ¡El tejado! ¡Mira, mira, mira! ¡He llegado! ¡Rata! Los vecinos me querían comer Es verdad Los vecinos me querían comer Sí, sí, sí Mira, rata Tengo una idea ¿Qué te parece si le hacemos esto? ¿Dónde está? Mira Mira, mira, mira Voy a coger las redstone, ¿vale? Voy a hacer así ¡Corre! ¡Corre! ¡Rata! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que caiga la dinamita de abajo! ¡Qué pasó! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Mira, mira Han caído abajo Son como explosivos Mira Vamos a hacer que caiga ¡Venga, comeme la oveja! ¡Venga, vamos a hacer así! ¡Así! ¡Así! ¡Venga, dinamita! ¡Dinamita! ¡Dinamita! ¡Vamos! ¡Vesino! Ya sabes qué hacer Venga, venga Vamos a hacer así Ya sabes qué hacer Venga, vamos Espérate que esto no se activa ¡Venga, vamos! ¡Mira! Le estamos rompiendo su parte donde duermen Vamos por aquí ¡Ay, rata! ¡Rata, cuidado! ¡Que te caes! ¡Ay, Dios mío, la rata! ¡Venga, vamos así! ¡Madre mía! ¡La masacre que estamos haciendo con la dinamita! ¡Vale, rata! Yo creo que ya está bien Le hemos destruido bastante la casa Vale, yo creo que por último Ya, vamos A hacerle lo último ¿Vale, rata? Mira, vente ¡Vente! Mira, vamos a hacer así Esto es por malos vecinos Que me querían comer Bueno, el ocelote es el que me cae mal El detective se me cae bien ¡Mira! ¡Dinamita! ¡Rata! ¡Mira cómo cae la entrada de la dinamita! ¡Ay, Dios! La rata se cayó ¡Ay, la rata que ha muerto! ¡No puede ser! Bueno, me he vengado los vecinos Por lo menos ¡Venga, venga, venga! Me voy, me voy, me voy ¡Me voy por la casa! ¡Oyu! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, Dios mío, mi casa cómo está! Espérate, espérate, espérate Que aparco aquí ¡Ay, Dios mío, mi casa cómo está! ¿Y ahora dónde voy a dormir? ¡Hola! ¡Quiero un ha destruido! Voy a dormir aquí arriba Sí, rata Nos han destruido nuestra casa Pero podemos dormir aquí arriba ¡Pero no hay idea! De mientras Vamos a rodearle la casa entera de dinamita Y se la ha destruido ¡No, no, rata! Vamos a dormir Y cuando salga de día Pues ya no ¡Ay, los cerdos! ¡Rata! ¡No! ¡Qué, los han matado! ¡Los cerditos! ¡No! ¿Dónde están? ¡Así que vamos a destrozar En la casa entera! ¿Qué has hecho, vecinos? ¡Que han matado a los cerdos! Encima nos querían destruir Espérate, espérate Espérate, vamos a bajar ¡Sí, sí, sí! ¡Detective! ¿Qué has hecho con los cerdos? ¿Qué has hecho con los cerdos? ¿Detective? Dígame ¿Qué has hecho con los cerdos? ¿Dónde están? No, no, pues... No la habrán secuestrado, ¿no? ¡Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se le di a una vaca Que se llamaba Corvo ¿Se le di a la vaca Que se llama Corvo? ¿Y Corvo, dónde está? ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Escucha, escucha, escucha! ¡Ay, Dios mío! ¡Que se está explotando todo! ¡Pero, perete, perete! ¡Que le lleno a la dinamita! ¡Vamos! ¡Le lleno, le lleno! ¡Venga, vamos a hacer así! ¡Así, así, 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 así! ¡Vamos, venganza! ¡Le hemos roto toda la casa! ¡Eso le pasa por malos vecinos! ¡Que sois muy malos vecinos! ¡Y por meter a los cerdos! ¡Que los cerdos son los mejores! No, no, yo creo que los cerditos Los tiene la vaca Corvo Tendremos que llamarlo en el próximo capítulo Así que dejar un like y suscribiros ¡Vamos! ¡Vamos!